Oye, es el Amsicope, con este tema titulado, el mejor y claro, el mixte, volumen uno Esto es pa' la calle, así que chequen el detalle, que el que me tire no falle porque puede que lo halle Yo soy el que se que estalla, sus rimas como una bomba, yo escribo natural sin darle taques a la bomba Oye que los del yoga, el de las letras infinitas, no más sienten mi presencia y vuelan como mariquitas Yo sé que les agüita el no verme derrotado, con estas son más de cien, las que el coppe ya grabado Le sale el improvisado de amorito, ocho morocho, y para andar periqueando mejor sáquense el ocho Se les agüita el bizcocho porque suena en mi casica, te quieres pasar de verga la rajera pa' que no explique Ya mejor ni critiques que yo te piso la cola, un saludo para el Pablo que también me para a volar Yo soy el narco pistola, el maestro está quitado, un saludo para el Johnny que en el perito es cerrado Es el coppe de la nueva escuela, para los contras el dolor de muela, les dejo en claro que a mi me la pelan Así es, los dos Es el coppe de la nueva escuela, para los contras el dolor de muela, les dejo en claro que a mi me la pelan Ya se la saben Así de sencillo, humilde y cinta, a primer les apuesto que luego de esto comenzaran a girar No es mi culpa pegarles en la primera tirada, si se identifican es que ustedes la pedrada Muchos tiran cagada, pero yo nunca los veo, me saquean por el Facebook diciéndome que me salió Al Chile yo no creo que puedan superarme, pinche bola de pendejos, yo sé que el culo los arde Pa' luego es tarde, solo me hacen reír, por andar de pendejos, la madre les va a partir Quieren competir, divenciones tomadas, tu no voy a llamar y no voy a volar Es el coppe de la nueva escuela, para los contras el dolor de muela, les dejo en claro que a mi me la pelan Así es, los dos Es el coppe de la nueva escuela, para los contras el dolor de muela, les dejo en claro que a mi me la pelan Ya se la saben Hey, ahí quedo, es el Epsicompe, con este tema titulado, les dejo en claro que en corto los paro y les los paro El Epsicompe desde Reynosa hasta Maulipas, México y con todo el mundo Me agarré con tus 113, por favor, pa' que le charla y el furtillo Me la pelan Acuada, Acuada River